¿Cómo debo de cuidar mis heridas quirúrgicas? Debes mantenerlas limpias ya que pueden infectarse. Te sugerimos que sigas los siguientes pasos. Al bañarte, lava bien cada una de las heridas con un jabón neutro. Al salir del baño, debes secarlas con una gasa estéril. Posteriormente, aplica microdazine spray a cada herida. Para finalizar, cubre tus heridas con un curita adhesivo. Si tienes dudas o comentarios, ponte en contacto con el equipo de Gastric Bypass México. Estamos para atenderte.